Este lugar será el paraíso del sudor, la música a todo meter y las potas. Jimmy, te he dicho mil veces que las chicas no pagan las copas. Los tíos sí o sí. Son tíos. Ese escenario es un pedestal y cuando estás ahí arriba eres intocable. Te garantizo algo que mola mucho más. La fama. Ese hombre solo habla de tres cosas. De sexo. He visto a Stixi Shaxx. ¡Stixi! De música heavy. De sexo. Ese local es un andro de perversión. Vamos a cerrarlo. El mundo entero gira en torno a Stixi Shaxx. ¡Rock and roll! Es la mejor noche de mi vida. ¡Damas y caballeros! ¡El icono del rock! ¡El legendario Stixi Shaxx! ¡Oh, Dios mío! ¡Te quiero, Stixi Shaxx! ¡Te quiero! I love rock and roll. So come on, take your time and dance with me. ¡Ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me doce! Gracias.